No necesitas ser un taquero ni montar un trompo de gran tamaño para echarte unos buenos tacos al pastor, porque en este video te voy a enseñar como tú, desde la comodidad de tu cocina, puedes preparar mini trompitos de pastor, igual o hasta más deliciosos y mucho más sencillos que los que hacen en las taquerías. En este video te enseñaré paso a paso como darle ese marinado perfecto a la carne de cerdo para que tenga mucho sabor y al final, así sea que le des una mordida directo al trompo, o bien que filetees estos mini trompitos, que te prepares unos buenos tacos con su buena salsa, vas a ver que todo nos va a quedar buenísimo. Entonces acompáñame para que preparemos estos mini trompitos de pastor en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta con un pedazo de 2 kilogramos de cerdo llamada cabeza de lomo. A este corte de cerdo también se le conoce en inglés como Boston Bot, y aunque no proviene de la parte posterior del cerdo, más bien proviene de la parte superior, más cerca de la cabeza. Para hacer un trompo, en general para asar, este es un excelente corte, debido a que es un punto medio entre un corte grasoso, así como el pork belly o la panceta, y un corte más magro, como lo es la pierna de cerdo. Incluso para hacer pulled pork, este es el corte ideal. Este pedazo, por cierto, de 2 kilogramos rinde para 6 a 8 personas, dependiendo del apetito. Para hacer los trompitos, lo primero que haremos será rebanar y cortar estos 2 kilos en trozos más pequeños. Primero y antes que nada, vamos a rebanarlo, para que queden cortes de media pulgada de espesor. Mi consejo es que busques hacer cortes más o menos de 3 tamaños distintos, unos pequeños, unos medianos y unos grandes. Eso te va a ayudar a poder acomodar mejor la carne dentro de las estacas, ya que estemos haciendo los trompitos. También, en lo que sigo cortando la carne, y si te está gustando este video, te invito a que me puedas regalar un like y dejar algún comentario. ¿Cuáles son los mejores tacos para ti? ¿Son los de pastor? ¿O son otros? ¡Déjamelo en los comentarios! Ya con toda la carne cortada y separada, comenzamos a preparar el marinado estilo pastor. Lo primero que haremos será colocar unos 8 a 10 chiles cascabel dentro de una olla con agua hirviendo. Y por cierto, este lo llaman chile cascabel, porque si lo sacudes, suena como cascabel. Existen muchos chiles secos que puedes usar dependiendo de la receta de pastor. En mi caso, estoy buscando un marinado que no pique. Por lo menos estoy usando chile cascabel, pero le puedes poner chile ancho o chile guajillo, entre otros. Sea cual sea el chile que uses, mi consejo es que le quites el tallo de las semillas. Después de unos 7 a 8 minutos en el agua caliente, lo sacamos y los pasamos a un vaso de licuadora. Ahora, dentro de este mismo vaso, dejamos caer 5 dientes de ajo, un cuarto de varita de canela, un cuarto de barrita de achiote. Añadimos ahora 2 hojas de laurel seco. Entra un clavo de olor, un cuarto de puñito de pimienta negra, medio puñito de orégano seco y un medio puñito de sal de mesa. Claro que no nos puede faltar añadir 300 mililitros de jugo de piña natural. Añadimos ahora un chorrito del agua en donde hervimos los chiles y por último un chorrito de aceite. Y estamos listos para licuar todo muy muy bien, hasta que esto agarre muy buen sabor. Recuerda que ingredientes y cantidades las puedes encontrar en la descripción de este video. Lo que sigue ahora será darle un muy buen baño de marinado a la carne de cerdo. Y ahora, usando nuestras manos limpias y sin guantes negros de nitrilo, vamos a mezclar e incorporar el marinado muy muy bien, para asegurar que toda la carne quede muy bien cubierta por el marinado. Recuerda que es muy importante dejarlo marinar por al menos una hora dentro del refrigerador, pero puedes dejarlo hasta toda una noche. En lo que esperamos, este es un muy buen momento para preparar la piña. Debido a que estamos haciendo mini trompitos, estaremos cortando la piña en rebanadas de una pulgada de espesor y después vamos a cortar estas rebanadas, para dejarla en cuatro cubos de una pulgada por una pulgada. El resto de la piña, claro, podemos comerla así mero o también la podemos licuar y hacer más jugo de piña para el marinado. Ya con eso listo, llega el momento de armar las brochetas o bien los mini trompitos. Mi consejo es que uses dos pinchos o bien dos palitos de brochetas y que pongas como base la piña. Ahora sí, no hay forma de sacarle la vuelta, nos vamos a ensuciar con nuestras manos, vamos a comenzar por tomar la carne y pedazo a pedazo, con cuidado, lo clavamos entre las dos estacas, una encima de otra y puedes, si quieres, ir de chico a grande. En mi caso estaré acomodándolo pues como mejor pude, buscando que todo quede muy bien asegurado. Ya para cerrar la brocheta, ponemos otro cubo de piña en el lado opuesto y así obtenemos nuestro primer trompito. Uno de esos trompitos sale muy bien para una persona, pero incluso puede rendir hasta dos si lo haces tacos. Ya con todo hecho y derecho, nos pasamos a un asador en donde tenemos una muy buena cantidad de brasa ya encendida y lista para asar. Puedes cocinar los trompitos en un horno o al sartén, pero para darles el mero toque como si fuera una taquería, mi consejo es cocinarlo sobre una parrilla arriba de las brasas. En lo que se baja un poquito la intensidad de la lumbre, este es un excelente momento para añadir medio kilo de tomatillo, un par de dientes de ajo, un cuarto de cebolla y vamos a asar todo por unos cuantos minutos. Dentro dejaré remojando un puñito de chiles de árbol en agua caliente en la cual cocinamos los chiles cascabel. Eso para poder preparar una muy buena salsa en un momento. Los tomates, ajos y cebollas los vamos a pasear, dándole vueltas ocasionalmente en la parrilla para que agarren un excelente toque dorado y que queden muy sabrosos con el calor de las brasas. Ya que los tomates estén cocidos, los sacamos del asador y en un momento haremos la salsa de chile de árbol para los tacos de pastor. Y ahora sí, llega el momento de añadir los trompitos. Uno por uno los vamos a estar colocando sobre la parrilla. Trataremos de dejarlos un poco alejados del calor directo para que tampoco se nos tuesten de más. Conforme que tú veas que baja un poco la brasa, puedes acercarlos al calor directo. Pero lo importante es irlo revisando ocasionalmente para asegurar que agarren el toque dorado ideal, tostadito, pero tampoco quemado. Una vez que agarren un muy buen toque dorado, llega el momento de tapar el asador y lo vamos a cocinar por 20 a 25 minutos. En lo que esperamos, vamos a regresar a la cocina, en donde dentro de un vaso de licuadora, transferimos el puñito de chile de árbol ya suaves. También entran ahora los tomates, los ajos y la cebollita. Y claro, para sazonar, añadimos el confiable e inefable medio puñito de sal, un chorrito ligero de aceite y licuamos todo muy muy bien, hasta que todo quede muy muy bien incorporado. Así tendrás una salsa perfecta, con un toque acidito, muy bueno para acompañar los tacos de pastor. Regresamos al asador, en donde después de unos 20 a 25 minutos, y habiendo ya dado un par de vueltas dentro del asador, cada cuando, puedo ver que estos mini trompitos ya están listos. Huelen fenomenal, tienen ese toque dorado buenísimo. Y ahora sí, los pasamos a un sartén y nos vamos a la cocina, en donde nuestra última misión solo es rebanar la carne. Pero de hecho, estaba demasiado caliente, casi casi ni los podía cortar. Y claro, para unos buenos tacos de pastor, no nos puede fallar ponerles un poco de cebolla y cilantro frescos picados. Picamos finamente media cebolla blanca, así como un puñito de cilantro fresco. Ahora sí, entra la brocheta, rebanamos para obtener carne dorada al pastor muy muy buena. Sobre una tortilla, echamos la cantidad de carne a tu gusto. Encima, le va a llover su debida cantidad de cilantro y cebolla. A tu elección queda ponerle la cantidad de salsa que gustes. Le echamos su bendición con juguito de limón. Y este taco está listo para probar este delicioso pastor y ver qué tal nos quedó. Es que creo que mi cara lo dice todo. Eso estuvo puenísimo. Te lo recomiendo ampliamente. Si nunca has hecho pastor en casa, este es el momento. Avientate a esta receta y déjame en los comentarios qué te pareció. Pero claro, también parte del encanto de esta receta es tomar el mini trompito y así derechito. Pero dale la mordida. Si es tuyo, pues es todo tuyo. Claro que la taquería puede ser un poco más conveniente. Pero haz la prueba y verás lo bueno que puede quedar un pastor hecho en casa. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario que te guste. Entra en la próxima. También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocidio Universal. Dale click ahí y a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Estos fueron trompitos de pastor hechos en casa en Cocidio Universal. Y nos vemos hasta la próxima.